Protección Civil reportó 374 personas lesionadas y 43 fallecidas desde el 24 de diciembre hasta las 6 de la mañana del 31 del mismo mes. Las autoridades declararon la única causa de mortalidad durante las fiestas de fin de año. Tenemos 43 personas fallecidas. Las 43 personas fallecidas están vinculadas a accidentes de tránsito que han ocurrido durante este periodo vacacional desde el 24 de diciembre a la fecha. Además hicieron un llamado con respecto a las 100 personas que han resultado quemadas por el uso de pólvora. Sí preocupa que continúan los menores de edad siendo un porcentaje altísimo de quemados. Cerca del 45% de los quemados son menores de edad y eso nos llama a una reflexión como población salvadoreña, tanto a los padres como a los adultos, para que tengamos el cuidado y orientar bien a los menores de edad. Sin embargo, la Policía Nacional Civil reportó que han decomisado e inhabilitado más fábricas clandestinas de pólvora ilegal que en años anteriores. Hemos decomisado en unidades de silbadores que es como el que representa el mayor riesgo de quemaduras, una cifra de más de 133.000. Hemos realizado 716 inspecciones a nivel nacional, un esfuerzo igual sin precedentes para las menos de 200 que se habían realizado en esta misma fecha el año pasado. Debido a estas causas, la Policía anunció que mantendrán el operativo de control vehicular y de pólvora en todo el país hasta las 18 horas del 2 de enero.